Buenos días ecuatorianos, y como era de esperarse, está circulante información de que quieren despedir al ingeniero que le cantó sus verdades al secretario de comunicación de Caron de Lett, el señor Isurieta. Este ingeniero dijo que no era posible lo que estaba diciendo el señor Isurieta de un supuesto sabotaje, que eso no era probable. Muchas personas, especialistas, técnicos, ingenieros han ido a Teleamazonas, a Equavisa, hasta donde el propio Carlos Vera, hasta donde la propia Janet Inostrosa y otros canales ultraderechistas a decir que no existe el sabotaje, que lo que sí existe es la responsabilidad y responsabilidad también del gobierno de Daniel Novoa, la incapacidad, el no estar preparados y el que me importismo del presidente del Ecuador. Porque él sabía, y lo dijo en campaña política, reprochándole a Luisa González que él tenía la solución, que eso era prioridad. Sin embargo, en estos momentos está enjuiciando a su ministra, la ministra Robo, que ella siempre viajó con Novoa, así que prácticamente es imposible que el presidente Novoa no haya sabido cómo estaba la situación energética en el país. Claro, que cuando iba con la ministra a Robo, aún no se tiene entendido por qué eran esos viajes y cuál era la finalidad. Y quizás esto nunca lo sepamos. Como haya sabido por todos ustedes, hay ciertas cosas que la justicia no investiga. Y mientras esto ocurre, ahora le quiero poner la opinión de Carlos Vera acerca de este tema, donde él defienda capa y espada al presidente Novoa e insinúa que todo esto es responsabilidad de otros. Escuchemos. Ya he averiguado con técnicos si una presa se puede barciar así de rápido, desde luego no en 12 horas. Hay una serie de mecanismos para los cuales cuando el embalse sube más allá de la cota máxima, es decir, corre el peligro o de rebosarse o de desbordarse y genera mucha presión sobre el muro de contención, conviene defogar el nivel de agua que tiene, para lo cual hay un defogadero que usualmente va a un costado. En fin, no sé si los nombres técnicos son los correctos, pero la figura es aquella. Lo que han encontrado es mucho más grave de lo que cualquiera se puede imaginar, mucho más grave. No se pierdan mañana una entrevista exclusiva sobre esto, Dios mediante, desde Quito para 101.3 FM, en sus dos programas que sostengo yo aquí, del día a la noche, y ver a su manera con Roberto Luque, quien por fin ha encontrado los elementos y tiene el espacio para detallar dos cosas. ¿Por qué el asunto es tan grave y sospechan de sabotaje? Y luego, ¿cuáles son las primeras acciones que han tomado? Técnicos de la General Electric llegan esta noche para poner a andar una de las dos turbinas de esa fabricación que en Termo Machala están subutilizadas. Se podría poner en marcha 100 megavatios, 100 megavatios en poco tiempo. Están en contactos con los que pueden, industrias, tener autoabastecimiento hasta por 50 megavatios, viendo qué quieren a cambio de activar sus generadores, es decir, facilidades logísticas para el combustible, diésel principalmente. Supongo que no más exenciones tributarias o beneficios de los que ya tienen. Lo de las barcazas de Car Power también parece que es un hecho. La diferencia es que esta vez van a negociar directamente con los turcos. Vienen el fin de semana igual, en 30 o 45 días podrían activarse para generar entre 300, 250 megavatios. Depende, están en consideración una serie de carpetas para esa área. Eso sí tiene que pasar un proceso de filtración muy complicado que incluye inteligencia. Tengan cuidado, no se dejen engañar, no caigan una vez más en la tentación y trampa de mezclarla una cosa con la otra. La consulta abre una serie de caminos hacia el progreso, especialmente brinda mayor seguridad a este país, genera oportunidades de empleo para quienes por primera vez vayan a ser contratados si quieren el trabajo por horas, que tanto distorsionan y de manera singular atrae inversión extranjera al reconocer la posibilidad de que se dé un arbitraje. Sin mencionar que lo que más les duele y les preocupa, la pregunta clave que de paso también la formuló Guillermo Lazo y de ahí proviene, es la extradición, la extradición de los narcocriminales. ¿Por qué? Porque aquí, como ya han visto, pueden comprar la justicia. Pero si pide los Estados Unidos de alguno de ellos, como Glass, no la pueden comprar. Y ya ven lo que está pasando otro angelito allá, Carlos Polit Fagioni. Las revelaciones de hoy en ese proceso, en el cual declaró Diego Sánchez, el gran jeque de los seguros, dejan en claro, según él, que sí cometió delitos junto con José Serrano. La relación que hace primicias del tema también deja claro que Diego Sánchez negó haber hecho transferencias a la aposta o a Anderson Boscan. En ese proceso del ex-contralor Carlos Polit Fagioni, está saliendo a la luz mucho más que la corrupción de Odebrecht, que explica por qué los 10 años de mayor bonanza en este país petrolera, de mayor control político el ejecutivo, de mayor crecimiento económico cuando recibieron el poder en el 2008, se desperdiciaron, se lo feriaron y se lo metieron a sus cuentas. Y para cerrar este video, hace pocas horas también Pocho Harp decía que todo esto fue un sabotaje para que pierda la consulta popular y bajar la popularidad del presidente Novoa. ¿Está usted de acuerdo con estas palabras? Hace dos días dijimos que más allá de los ministros que eran la cara visible en lo político, el país necesitaba saber los nombres de los irresponsables que durante tiempo han venido manejando el sistema energético del Ecuador. Que algunos de ellos, flameando sus títulos de PHD, han sido unos verdaderos HDP. Bueno, ahí han salido 20 o 22 nombres. 21 nombres. 21 nombres que han sido denunciados en la fiscalía. Esos son los HDP aparentemente, por más que tengan títulos PHD. Y deberán de ser investigados y si se descubre que verdaderamente han saboteado, deberá caer sobre ellos todo el peso de la ley. Pero también hay que ser claros en una cosa. Esto no exime de responsabilidad al gobierno central. Finalmente, quien nombra a la ministra o ministro de Estado es el gobierno, es el presidente de la República. Y quienes tienen que estar sobre la jugada siempre, deben de ser el presidente, su secretario de la administración y diferentes gentes del gobierno. Lo que ocurre en un país es responsabilidad de un gobierno. O sea, por las acciones o por las omisiones de sus funcionarios. Y el gobierno tiene que hacer mea culpa en este tema. Porque no es algo agudo que de repente apareció. Esto es algo crónico que ya viene de hace algunos meses atrás. Que se inició en un gobierno anterior y que con el relevo después de la muerte cruzada era una amenaza latente. Más aún, cuando el famoso niño no apareció. Cuando terminamos viviendo uno de los inviernos más secos de los últimos tiempos. Y se venía advirtiendo sobre las posibilidades de estiajes incluso para meses más adelante. Pero que con estiajes o sin estiajes ya comenzó a producir sus efectos en este momento. El gobierno debió haber estado atento. Y por último, como siempre se ha dicho, se ha acusado de que en los últimos gobiernos está inmersa gente de aquel gobierno que puso muchos en funciones y que no se han desafectado de la misma. Y a veces se sigue convocando a gente vinculada con ese gobierno. Entonces no nos quejemos de sabotaje si permitimos que aquellos que gobernaron el país hace algunos años atrás sigan convirtiéndose en enemigos silenciosos del gobierno de turno y también de la ciudadanía. Las cosas hay que decirlas como son. Ecuatorianos, y eso ha sido todo de momento. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.